Buenas noches Grito Grito Escucharon eso Escucharon eso amigos Escucharon La puerta Se bajaron Se bajaron del carro Están subiendo Están subiendo Están subiendo Están subiendo Están hablando Están hablando amigos Llegaron tres carros Los carros se quedaron En la entrada En la subida Y el otro se subió El otro carro se subió Allá va miren El carro Es camioneta Grito amigos De arriba del cerro Escucharon eso Gritos Allá arriba Llegaron 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 dos carros Ahí en la entrada Ay wey Grito Allá arriba Escucharon eso Amigos Un grito Un grito Allá arriba Es que Escuchen Grito amigos Posiblemente Si Están haciendo Algo Un grito Amigos Clarito A pesar de que Tengo la luz Apagada Están escuchando Muchas cosas Y también Prácticamente No Le he recorrido Nada Estoy caminando Aquí mismo Cerca de la moto Porque tengo que Hijo de su madre Bueno Ahorita Ve No Estoy apagando La luz Más de no Que se van los carros De la entrada Amigos Porque esa es la La única subida Que hay La única subida Ya se lo bajé Todo amigos El brillo El brillo Se lo bajé Todo Algo Allá arriba No Amigando Estoy aquí Al tiro Estoy agachado Estoy agachado Amigos Viendo cualquier cosa Amiga Gloria Lo que pasa Es que hay dos carros En la subida Del cerro Del cerro Amiga Una camioneta Llegó Y se subió Entonces no puedo bajar Y es la única subida Que hay del cerro Para comenzar No vessel Ya estaba Espérame Espérame Lucio Spinoza Saludito Escuchen Escuchen Escucho música, amigos Espérense, amigos Una disculpa, amigos Sí Ay, güey Fíjense Un balazo Eso fue un balazo, güey Está rodeado, amigos Es el único camino y se quedaron dos en la subida Y una sí subió Eran dos carros y una camioneta La camioneta fue la que subió Entonces no quiero salir de este precipitado Por cualquier cosa Entonces, este, quiero Estar calmado por no Salir este y vaya a pasar algo Entonces, este, ahorita Una disculpa, amigos La neta que yo no sabía Viene con la intención de explorar Que no sabía que eso iba a pasar Y aparte, pues, escucho música lejos Balazo Escucharon eso, un balazo Balazo Y fíjense que la moto La iba a dejar en la mera subida Pero por la nada Dije, mejor déjala subo un poquito Y la metí entre los árboles Si no la ya eran visto Entonces Que es la única salida que hay, amiga Como que estoy aquí al tanto Grito de arriba ¿Escucharon? Un grito allá arriba Un grito Están gritando de arriba Están gritando, amigos Están gritando Y es de allá arriba Pues sí Pues posiblemente puede ser Que hayan sido este Personas con Para hacer sus prácticas No sé Pero están escuchando gritos Y ustedes son testigos Ustedes son testigos, amigos De lo que está escuchando De lo que está pasando Ustedes son testigos Escucharon ese grito Gritan gritando Es que los gritos Se escuchan ahí ¿Escucharon? Están gritando allá arriba, amigos Están gritando Escuchan ¿Escuchan eso? No, no estoy hablando No, 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 no los perros dan a todo lo que da saludos amiga están gritando allá arriba están gritando están gritando allá arriba gracias a ustedes por comprender la neta pues nos viene con la intención de explorar entonces pues viene con la intención de explorar si uno supiera que uno va prácticamente me iba a pasar eso aquí va a llegar gente si iban a subir prácticamente pues no, no vengo entonces prácticamente si se escucha algo allá arriba posiblemente alguien alguien está allá arriba porque se escucha mucho ya música estoy amiga estoy viendo para salirme de aquí porque se quedaron dos carros en la subida llegaron dos dos carros ahorita diría saluditos amiga y una camioneta subió y se fue para aquel lado para donde estoy es enfocando se fue para allá no pude explorar no pude explorar en la subida estaba avanzando cuando cuando llegaron entonces no puedo salir amigos porque están dos carros o camionetas en la subida del del cerro y una camioneta subió y se fue para aquel lado pues posiblemente hay gente y se escucharon unas puertas que se abrieron a los que están desde que sucedió eso y por favor comente a la gente lo que está sucediendo ya se lo bajé todo amigos es un perro se escuchó aquí cerquitas es un perro ya saben que amigos este mejor me voy a retirar este para no para que ya no se miró nada es que el perro se escucha el perro se escucha aquí abajo es el perro un perro es un perro se escucha aquí abajo esta madre está zumbi yo y como que ahí vienen se escuchan más cerquitas se escuchan más cerquitas saben que amigos este va a cortar este para ir guardando las cosas están allá arriba dicen ya voy a salir gracias están subiendo he escuchado unas pisadas están subiendo están subiendo amigos se escucharon pisadas se escucharon pisadas hijos de su madre voy a cortar amigos escucho la puerta del carro escucharon hijo de su madre un chiquito te vio de arriba están hablando allá abajo amigos saben que me voy a cortar amigos me voy a tirar con un chiquito Gracias.